Jueves por la noche en la sede de Banco Nación nos encontramos disfrutando de la segunda ronda del torneo de Indian Wells en la quinta categoría de partido que está enfrentando a Christian Piambino. En estos momentos al saque contra Ignacio de Ciencio. El primer punto que queda en manos de Nacho se pone 0-15 en este primer set. Segundo punto para Ignacio, 0-30 decíamos en este primer set que comanda por el momento Piambino, quien saca 3-2 arriba. Gracias por ver el video. Buena, buena, buena. Qué boludo. Se lamenta Ignacio que deja pasar la pelota. Finalmente pica adentro, es buena. Se acerca un poco más Christian en el tanto y ahora 15-30. Muy buen punto los dos jugadores jugando a un nivel altísimo. El punto queda en manos de Nacho. Doble posibilidad para quebrar el saque de Christian. La fecha de Christian. El punto queda en manos de ayer. Muy buena esa, eh Ah, perdón Sí, sí, está bien, estaba cerrado Sí, está bien, está cerrado ¿Qué pasa si? ¿Cómo la viste? Ancha ¿Ancha? Ancha Ancha, sí Vamos resumiendo un poco La pelota de Ciencio, que fue buena Ancha La pelota de Piombino quiebra Nacho se pone 3 a 3 En este primer set De Indian Goals Nuevamente se bancha La devolución de Piombino Y de esta manera cerramos el informe Desde la sede Parque Roca Desde la sede Banco de la Sede Perdón Informo para Circuito Tenis Renzo Los ju Koal Los juicos Dos ju evento